Hola, hola, bienvenidos a una edición más de perfumes, fragancias y una pizca de fe. Yo soy Adriana. Gracias, gracias por estar aquí en otro video de fragancias orientales, fragancias árabes que, bueno, me han impactado, me han cautivado. Nunca pensé que iba a estar tan metida en este tipo de fragancias y he tenido buenas experiencias y malas experiencias. Por favor, no crean que toda la gama de fragancias árabes de todas las casas son increíbles. Entonces, el día de hoy les traigo cuatro más de mi colección de estas top fragancias orientales. He dado tiempo un poquito de que se maceren. Hay que dejarlas reposar, hay que dejarlas que se oxigenen, hay que dejarlas en un lugar oscuro por un tiempo. Entonces, quizá todavía no hayan alcanzado la madurez necesaria de mis fragancias, pero ya me siento lo suficientemente con la confianza de que les voy a dar una buena reseña de estas fragancias y por eso me había tardado en traerles cuatro más. La primera que les traigo por aquí es la famosísima Club de Nuit de Armaf para Mujer. Lea el empaque. Esta es la caja. Es un color rosa, pálido, con esa etiqueta, con una joyita pegada en la etiqueta, con su sello de autenticidad, como pueden ver. Y la botella, seguramente conocida por muchos, seguramente la han visto en cientos de reseñas en YouTube, en TikTok. Por todos lados se ha hablado de esta fragancia. Ya tiene tiempo, quizá ahorita ha bajado un poquito la intensidad, pero esto es lo que es la botella. Esto es Club de Nuit para Dama de la Casa Armaf. Finalmente pude conocer esta fragancia y ahora comprendo toda la revolución que se ha creado, todos los comentarios que existen, porque es una fragancia fabulosa. Es una fragancia clásica. Es una fragancia con clases. Es una fragancia elegante. Es una fragancia que huele muy, muy caro. No es una fragancia juvenil, no es una fragancia juguetona, no es una fragancia incluso sexy. Es una fragancia con mucha, mucha, mucha clase. Que tiene acordes cítricos a la salida, acordes de patchouli, de rosa, amaderados, un poquito frescos y especiados. Las notas de esta joya abre con notas de naranja, bergamota, toronja o pomelo y durazno o melocotón. Después en el centro tenemos rosa, jazmín, geranio y la fruta de lichy. Para cerrar con patchouli, vainilla, amizcle y vetiver. Que fragancia tan hermosa, femenina, con clase, con elegancia, que huele a dinero, huele a elegancia. De verdad que sí. Una fragancia que se ha comparado y se ha dicho mucho que es el dupe de Coco Mademoiselle. Que como ustedes saben, Coco Mademoiselle es una fragancia sumamente popular. Es una fragancia buscada por mucha gente. Es una fragancia que les gusta a mujeres de todas las edades. Y esta se parece muchísimo. Diría yo que es un dupe al 100%. No, definitivamente no lo es. Pero es ese tipo, esa familia olfativa, ese tipo de fragancia, esa vibra que ustedes tienen con Coco Mademoiselle. Es lo que van a encontrar con esta fragancia. Es una fragancia en la que se sienten las flores. Se siente la rosa. Se siente el jazmín. Pero también se siente esos cítricos a la salida. Esa mandarina, esa toronja a la salida. Y por supuesto, el patchouli, ese vetiver, ese almizcle y ese toquecito de vainilla. No intenso, sino nada más un toquecito de vainilla. Esta es una cosa de verdad hermosa. Estoy feliz que finalmente la pude conseguir. Que finalmente está en mi colección una fragancia que se va a quedar, que va a permanecer. Y esto nuevamente es Club de Nuit de Armaf. Mira nada más la botella. Aquí también tienen lo que es el nombre de la fragancia. Tienen la tapa con estos brillantitos por todos lados. Es una botella muy pesada. Tiene incluso más de los 100 mililitros. Esta tiene 105 mililitros. Es una fragancia que se encuentra en línea. La pueden buscar. Un buen precio se encuentra en Walmart, en el internet o en Amazon. Se pueden encontrar ahí. Es una fragancia que por lo que se van a llevar, el precio al que la pueden conseguir es de verdad una bicoca. Como diría a lo mejor mi papá. Es algo muy accesible. Un precio excelente por la calidad que se van a llevar. Tiene una excelente proyección. Tiene una muy, muy, muy buena duración. Y es una fragancia que, les voy a decir, a mi esposo le ha gustado muchísimo. Y mi esposo es bastante particular. Sin embargo, esta es una que le gustó mucho. Que no puedo decir de la siguiente, tristemente. Vámonos con la siguiente. De la misma casa de Armaf, continuamos con la línea de Club de Nuit. Pero esta es Club de Nuit Intense. Esta es la de la botella negra, que también me moría de ganas de conseguirla. Como ustedes saben, no estoy llegando a la fiesta a tiempo. Estoy llegando muy tarde a la fiesta. Estas son fragancias de las que se ha hablado muchísimo. Pero este no podía ser un canal de perfumes, de fragancias, si no hablamos de estas dos joyas. Entonces, esto es lo que es Club de Nuit Intense para dama. Y esta a mí me fascina. Pero, desgraciadamente, a mi esposo no es una fragancia que le guste. Entonces, yo creo que se va a quedar en mi colección. Pero quizá la use cuando él no esté muy cerca. Porque me gusta muchísimo, pero él definitivamente no. Club de Nuit Intense tiene acordes principalmente de rosas. Tiene fresco, especiado, cálido, especiado, patchouli y oud. Esta es una fragancia que tiene madera de agar o oud. Y creo que esta es la nota que le hace ruido a mi esposo. Y quizá les haga ruido a muchos de ustedes. La nota de la madera de agar o de oud es una nota a la que hay que acostumbrarse poco a poquito. Quizá no sea una nota que les va a encantar de entrada. Le tienen que dar una oportunidad. Tienen que conocerla. Es como ese tipo de comidas a lo mejor que cuando prueban algo no necesariamente les encanta. Pero lo vuelven a probar otra vez y otra vez. Y entonces su paladar se ajusta y les acaba encantando. Muchas de estas fragancias orientales tienen muchas especias y tienen también madera de agar. Entonces tengan cuidado, pero denle esa oportunidad de desarrollar en ustedes el gusto por esa madera de agar. Hay algunas fragancias con las que se puede empezar. Pueden empezar a incursionar un poquito que no son tan fuertes. De hecho, Banana Republic tiene una que se llama Oud Mosaic. Esa es una que les recomiendo si quieren empezar a incursionar un poquito. Porque las orientales sí son mucho más intensas. Y eso es lo que tiene esta deliciosa fragancia. Esta fragancia tiene notas de salida de rosa, de azafrán y de geramio. Para en el corazón tener nuez moscada. Ahí tenemos las especias. Tiene pimienta, tiene violeta y tiene alcarabea. Es una especia. También no la conozco. Voy a investigar un poquito más de cómo huele. Y luego cierra con patchouli. Tiene esa madera de agar o oud, vainilla y ámbar. Esta es una fragancia que a mí me enloquece. Se me hace súper sexy. Se me hace súper linda. Se me hace muy misteriosa. Muy oscura y misteriosa. La botella les dice todo. Es un monstruo. Porque dura muchísimo. Tiene una proyección increíble. Es una fragancia que se compara muchísimo con Tom Ford Noir, de Noir. Que es una fragancia unisex. Quizá no una compra ciegas. Lo malo es que no hay donde realmente probarla. Si van a comprar alguna muestra en línea, asegúrense que la están comprando. O sea, alguien pues que tenga reputación, que tenga, hagan su tarea, vean que tenga buenas evaluaciones. Porque luego venden las muestras. Pero también las muestras las venden caras. Esta no es una fragancia muy cara. 30, 40 dólares. Y si la muestra se las van a vender en 10 por una cositita, sí, pues quizá a lo mejor no valga la pena. Pero es una fragancia muy, muy linda. Y si no les gusta, pues lo peor que puede pasar es que la regalen a alguien. A lo mejor ustedes mismos la vendan. Mercari es una buena opción para eso, por ejemplo. Entonces, pues bueno, yo se las recomiendo muchísimo. Para mí es una fragancia absolutamente maravillosa. Y bueno, ya que estamos en el tema de la madera de agar o el hud, no podía yo dejar de mencionarles esta joya que tengo por aquí, que es de otra casa diferente. Esta es de la casa Swiss Arabian. Y les estoy hablando de Chagat Oud. Chagat Oud viene en esta botella totalmente color dorado. Una botella linda también. Es una botella también pesada que tiene por aquí el nombre de la fragancia, como pueden ver, de Swiss Arabian. Mi botella está un poquito, este, un poquito maltratada. Esta es una fragancia maravillosa, pero nuevamente tiene muy pronunciada la nota de el hud. Pero también esta lo que tiene es que es una fragancia dulce. Lo que no es la anterior de la que estábamos platicando. Esta tiene un acorde dulce, acorde de madera de agar, avainillado y de rosas. Las notas que tiene esta fragancia son muy poquitas. Abre con azafrán. En el centro tiene la madera de agar y rosa. Para cerrar con más madera de agar, con praliné y con vainilla. Lo que tiene esta fragancia para mí es ese aroma del hud o de la madera de agar de una manera cremosa. Yo lo que siento es una cremosidad, una dulzura, la rosa y la madera de agar. La madera de agar, un olor muy característico, como a lo mejor como de madera vieja y dulzona. Así es como la pudiera yo describir. Pero como les digo, gente la percibe diferente. Esta para mí es una obra de arte. Esta fragancia Chagaf es deliciosa y es una fragancia también que dura mucho, que tiene una excelente proyección, que es divina. Quizá si yo hubiera probado esta fragancia hace un año, me hubiera costado trabajo porque incursioné en el hud poco a poquito. Y esta sí es intensa en hud, no vamos a negarlo. Esta sí se percibe el hud definitivamente bastante. Pero ahora que ya conozco lo que es la madera de agar, esa nota de hud, de ese dulzor, que mezclado con una rosa, mezclado con el azafrán, es algo maravilloso. Ahora sí la aprecio y ahora sí veo lo interesante, lo sensual, lo bonito que es esta fragancia. Se compara con una fragancia de Lancome, de la casa Lancome, que se llama Oud Bouquet. Entonces mucha gente dice que esta huele muy, muy, muy parecido a Oud Bouquet de Lancome. Pero también se compara a muchas otras fragancias de casas orientales, como lo pudieran ser a Oud Mour, que es de la tafa. Les va a durar todo el día y yo diría que esta fragancia, sí, a lo mejor cuidado en no usarla durante el día. A lo mejor en la oficina pudiera ser muy pesada, más bien en la tardecita, en la nochecita. Y ahorita que está haciendo frío, me la he puesto y es maravillosa. No la he probado en el verano, no la he probado en el calor, entonces ya será algo que les tengo pendiente. Y esto fue nuevamente Shahab de Suisse Arabian. La última que les traigo es de la casa Al Rehab. Y esta es una fragancia que goza de muchísima popularidad en otros medios sociales como TikTok, pero también aquí en YouTube. Esta es una fragancia que yo estaba súper emocionada de recibir cuando la ordené. Y tengo opiniones encontradas. No me he podido enamorar de esta fragancia. Les voy a traer mi más sincera opinión. Y ya ustedes me dirán si la conocen, qué opinan, si estoy haciendo algo mal, si a lo mejor no es la época del año para aplicarla, si me tengo que esperar y macerarla. No les sé decir qué está pasando. Les estoy hablando de French Coffee, café francés, French Coffee de Al Rehab. No tengo la botella grande, tengo la botella pequeñita que viene en esta botella de vidrio. La botella un poco más grande viene en una botella que se ve como tipo metálica. Esta no, esta es la más pequeñita. Y de hecho la mía traía por aquí una etiqueta que no le he podido quitar. Entonces una disculpa con eso, pero esta es la botella que tengo. Esta es la misma compañía que hace Choco Musk, que ya se las reseñé en otro de estos videos de cuatro top fragancias orientales y Choco Musk. A mí me fascina. Y hay gente a la que Choco Musk no le gusta y esta es la que le encanta. Ahora, ¿qué es lo que siento yo en cuanto a la atomizo? Definitivamente huele a café. Huele a café como con chocolate, como a lo mejor un latte con chocolate. Eso es lo que siento. Mi marido también siente inmediatamente el chocolate con el café. El acorde principal es café, es dulce, es avainillado y es un poquito especiado y cálido. Las notas que tiene son lineales, igual que Choco Musk. No es una fragancia que va a cambiar con el tiempo. Es una fragancia que se queda igual. Y esta tiene notas de café, vainilla, caramelo, azúcar, leche, cacao y canela. Se oye maravilloso. Se oye delicioso. Cuando la huelo, sí puedo sentir esas notas. Esta quizá no tenga tanta duración y tanta proyección como las anteriores de este video. Pero, ¿qué es lo que me pasa con esta fragancia? Me pasa algo muy chistoso. La huelo a la botella, me huele muy rico. Cuando me la pongo en piel, están familiarizados con esos dulces que fueron muy, muy populares. Todavía se venden. Que se llaman Tootsie Rolls. Como chiclosos, se pegan en los dientes que eran de un color café oscuro. Y venían en un papelito también café oscuro con las orillitas blancas. Esos dulcecitos creo que se supone que son de chocolate. Pero es un chocolate muy, muy artificial. No es el chocolate de cacao cremoso. No, es un sabor artificial de chocolate. Y eso es lo que siento. Y quiero enamorarme de esta fragancia porque a la gente le fascina. Y les digo, no sé si la tengan lo mejor que combinar con otra fragancia. O qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces, si me ayudan, déjenme saber por qué. Esta ha sido, tristemente les voy a confesar. Esta ha sido de las pocas fragancias que me la apliqué en piel. Y después de una hora me la tuve que lavar. Porque el olor era molesto. Era demasiado dulce y artificial. Compártanme si se sienten igual que yo para saber que no soy nada más una persona extraña. Un caso extraño. Porque no me he podido enamorar. Pero si a ustedes les gusta, déjenme saber qué opinan de French Coffee de Al Rehab. Y vamos a cerrar hoy con lo que es la pizca de fe. Y sé que a lo mejor dirán, bueno, ¿qué es con el Mickey Mouse? Traigo por aquí mi ciudadera de Mickey Mouse. Yo soy admiradora totalmente de Walt Disney y de la visión de Walt Disney, de lo que él creó, de lo que él pudo hacer con trabajar duro y tener una visión. Ahora estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo Disney hoy en día, con cómo se ha transformado en la compañía, las últimas películas que ha sacado y demás. No necesariamente, pero bueno, como en todo es una compañía con fines de lucro y Walt Disney ya no está con nosotros por hace mucho tiempo. Entonces, pensando en eso, mi pizca de fe sería, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es nuestro objetivo realmente? Y nuestro objetivo basándonos en lo que es la voluntad de Dios. Porque nuestro objetivo, pues, debe de ser el que vivamos una vida de acuerdo a sus mandamientos y a lo que él nos pide para que al final estemos con él para el resto de nuestra, el resto de la eternidad, si le pudiéramos decir así, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Tienen a lo mejor alguna idea, algún sueño que nunca lograron desarrollar? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por falta de recursos? ¿Por falta de apoyo? ¿Qué les ha faltado? Pónganlo en oración. Hay veces que hay personas que se olvidaron de sus sueños por poner primero los sueños de los demás, los sueños a lo mejor del esposo, de los hijos, de las necesidades del hogar y se quedaron sin esos sueños. Si tienen algún sueño por ahí, como lo tuvo Walt Disney, tráiganlo a los pies, al pie de la cruz, tráiganlo a Jesús. Y quizá, ¿por qué no? Nunca es demasiado tarde. A veces sentimos que ya, no, ya tengo 30, ya tengo 40, ya pasé los 50, ya pasé los 60. Ya no hay nada en la vida. Perdónenme, pero hay gente que empieza a vivir apenas a los 50, 60, incluso a los 70. Aprenden un nuevo pasatiempo, aprenden a tocar un instrumento, se ponen a pintar por primera vez. Entonces, no dejen eso, pero siempre pídanle a él que los guíe, que las guíe y que sea algo que los va a traer más cerca a ustedes de él y viceversa. Gracias por suscribirse, gracias por su apoyo. Sigo trayendo otros videos de otras perfumes, perfumitos orientales. Si ustedes conocen otros, déjenme saber cuáles son sus favoritos, cuáles no han sido buenas compras. Tengo por ahí otros pendiente para ustedes. Muchas gracias, cuídense, bendiciones, que estén muy bien. Bye.